Amigos, pues no la veíamos venir. El Gallo Vázquez, como ven en imágenes, es nuevo futbolista del Toluca. Que si Pumas, que si el Necaza, que si por allá Xolos, le llegué a leer, aquí no lo comentamos, que el Gallo es Xolos. Pues bueno, ya es oficial, Toluca lo presenta como nuevo fichaje y baja de el Guadalajara. Uno de los replegados por irse de fiesta ya salió de Chivas, falta el acomodo a Chofis, falta el acomodo a Alexis Peña, lo de Dite, recuerden, ya ha liquidado en el Guadalajara. Pues bueno, Chivas ya estará moviendo piezas entonces, se les hace uno de los sueldos más altos del Guadalajara como el Gallo. Se le va a extrañar porque para mi gusto venía levantando mucho el nivel y lamentablemente sucedió el tema que todos conocemos. Así que, primera baja oficial en el Guadalajara, el Gallo Vázquez se nos va a los Diablos Rojos del Toluca. ¿Qué opinan? Coméntenlo aquí abajito, saludos de su compa Frank, ánimo, ya estás informado.